Música Recordamos que el año pasado durante un evento político de estos que acostumbra tener Nicolás Maduro en Venezuela estalló un dron en la avenida Bolívar se dijo que era un atentado contra la vida de Nicolás Maduro se puso en duda la veracidad de esta tesis pero después una serie de personajes dijeron mira que sí que estaban detrás de un plan para liberar a Venezuela de la dictadura se señaló que el líder de ese plan es el coronel Osvaldo García Palomo incluso él hizo algunos pronunciamientos a través de redes sociales y de la noche a la mañana de manera sorpresiva a principios de año el gobierno anunció su captura ayer conversábamos con Sebastián Navarraes nos decía que había sido imprudente el coronel en su ingreso a Venezuela porque llevaba una serie de información que permitió la captura de otras personas a propósito de esta declaración se comunicó con nosotros Sorbay Padilla esposa del coronel Osvaldo García Palomo porque ella tiene una versión distinta muy buenos días señora Sorbay muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de EBTV buenos días primero que nada Sebastián no califica como traidor a su esposo pero dice que fue imprudente usted rechaza esto ¿por qué? simplemente porque me parece irresponsable yo vi la entrevista de ella ayer y me llamó la atención cuando ella habla de mitómano no puede catalogar de mitómano al coronel Osvaldo García Palomo realmente porque es una persona que ha dado y que hasta el momento ha dado bastante para buscar la libertad de Venezuela ¿cómo va a decir que es imprudente? ella que sabe, por favor, el coronel ha ingresado a Venezuela a pesar de estar solicitado dos veces para incursionar en la libertad buscando que nosotros restituir la democracia en Venezuela han sido movimientos fallidos de una u otra manera con relación al dron mi esposo no tiene nada que ver con el dron el que era Nicolás Maduro vivo para que pague a la justicia no tiene nada que ver con el dron que sí está conspirado en contra de Nicolás Maduro claro que sí porque él es un militar patriota que quiere la libertad de Venezuela vamos a hacerle una precisión él se encontraba fuera del territorio venezolano y regresa, eso es así ¿por qué regresa? bueno, porque había ciertas coordinaciones para hacer cierta incursión militar en Venezuela en esos momentos es cierto que llevaba información en su teléfono celular que es la que ha permitido la captura de otros militares por favor ella habla que mi esposo cargaba dos celulares cosa que es totalmente incierta porque uno de los celulares los tengo yo en mi poder y no carga ¿cómo va a decir que por culpa del celular agarraron a otros militares? ¿por qué no dice la verdad? ¿por qué no dice que el señor Romero Bolívar fue el que hizo la emboscada? ¿por qué no dice que los militares de mayo los agarraron por culpa de Eduardo Jiménez Perfetti que le vendió la información a Dijudado Cabello? ¿por qué no dice eso? vamos un momentico vamos a hacer un retroceso porque a lo mejor usted maneja la información pero nosotros no necesariamente me mencionó un primer nombre me lo repite General Romero Bolívar ¿quién es ese y cuál fue el nexo para que lo pudieran capturar? ya bien sabes que cuando se hacen coordinaciones militares para este tipo de incursiones hay varias personas que están actuando resulta que entre todas esas personas tanto del ejército de la aviación de la armada de la guardia nacional estaba ese general y ese general es el que le vende al Dijezín no sé a quién y son los que le hacen la emboscada porque lo que le hicieron fue una emboscada a mi esposo el día domingo donde le acribillan a tiro el carro donde van donde lo desaparecen durante seis días donde lo torturan horrible a él y a sus compañeros cosa que la señora dice que eso es mentira pero yo le voy a decir algo el único que lo veo hasta el momento es su abogado y todo lo dejaron sentado en el tribunal cuando los vieron en las maneras deplorables que estaban cada una de las personas en especial mi esposo todas las laceraciones que tenía ¿qué le relató al abogado su esposo que haya convertido con usted? bueno lo que el abogado porque claro el abogado viene y me dice mira realmente tu esposo estaba fuertemente torturado tenía hematomas por el cuerpo los brazos los brazos tenían muchas heridas le dieron palazos en las espaldas y en las nalgas lo amarraron hacia arriba o sea le pusieron unas esposas y lo amarraban donde lo golpeaban realmente eso no eso no es algo que pueda sorprendernos a todos mi familia cosa que la señora la mitómana es la señora porque resulta que dijo que a mi familia jamás la habían secuestrado ¿qué necesidad tengo yo de vivir fuera de mi país? ¿qué necesidad tengo yo de ahorita que mi esposo esté pasando lo que está pasando y yo no poder ir a mi país a por lo menos buscar la manera de llevarle comida o lo que sea señora Sorbay evidentemente su esposo estaba trabajando en un movimiento conspirativo este movimiento conspirativo para que lo hayan vendido estaba infiltrado ¿cuáles fueron las medidas de seguridad o qué medidas de seguridad hay? porque así como agarraron a su esposo pueden agarrar a otra persona que no esté detenida hoy en día pero que esté en libertad de movimiento y puede estar dentro de la fuerza armada mira realmente yo no te puedo hablar porque yo no conspiraba con él realmente yo no sé que la o sea los medidas de seguridad tomadas pero realmente lo que te puedo decir es que lo agarraron a él ahí lo tiene ahí lo tiene torturado está en el sedín siendo maltratado hasta ahorita nadie ha podido verlo excepto su abogado no tiene visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de editar medidas cautelares a su favor para que se garantice su derecho a la vida usted ha podido tener algún tipo de comunicación con él o le tiene envedada la comunicación no yo no he tenido comunicación con mi esposo desde que se fue de aquí donde yo estoy la única comunicación que he podido tener yo con él es por intermedio de sus abogados del doctor Alonso Medino Ross que es con el que lo pudo ver en la audiencia preliminar donde le expusieron todo lo que pasó y los dejaron asentados en el tribunal una última inquietud en la medida en que pueda conocer la información evidentemente como usted está señalando la intención de su esposo es lograr la liberación de Venezuela ¿el movimiento fue desmantelado o todavía queda gente? Jamás va a estar el movimiento desmantelado ¿por qué? porque hay una llama encendida dentro de la Fuerza Armada eso está ahí eso es latente y porque agarren a un hombre no van a agarrar a toda la Fuerza Armada ya eso está esa semilla está sembrada y cada uno de los miembros de la Fuerza Armada ellos saben lo que van a hacer y cómo lo van a hacer o sea no lo digo yo o sea ahí se ve todos los días el malestar que hay en la Fuerza Armada Muchísimas gracias Sorvay se nos acabó el tiempo en el programa muy amable por habernos atendido Sorvay Padilla esposa del coronel Osvaldo García Palomo quien está detenido por el régimen de Nicolás Maduro de esta manera llegamos al final de la presente emisión de la mañana de BTV la invitación cordial Dios mediante para mañana día del concierto y previo al ingreso de la ayuda humanitaria este programa fue presentado por Gran Pollo te espera sabor a Venezuela El Arabito comida árabe tradicional Nutri Snack Enjoy sweets without sugar Este programa fue presentado por Ocean Bank con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida Den Fold El Arabito No 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 ¡Gracias!